Este es más romántico en el fraí, dice Quiriendo mi felicidad, me alegro A petición de tu orgullo, me voy Aunque eres mi necesidad Me alegro, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajiste tus besos y llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Si es mi vicio, vicio, ver en tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Atiendo a tu razón, me he mal hecho Víctima de un alto rego, me voy No tienes mi necesidad, me alegro, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajiste tus besos y llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio, se me hizo vicio, ver en tus ojos respirar Tu aliento, me voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajiste tu aliento Tatuaje de tu besos y llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se vicio, vicio de tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Te llevo dentro de mí Te llevo dentro de mí